¿Cuáles son las obras extraordinarias? Se va a encontrar primero una serie de obras extraordinarias, casi todas ellas son collage, y también hay pequeñas esculturas. Hay obras que vienen de grandes instituciones americanas, como el caso del MoMA, el Whitney, el Parish Museum, o por ejemplo el IBAM, el Reina Sofía, o el propio museo, de colecciones privadas importantes también. Es un recorrido por toda su trayectoria desde los años 50 a través de estas dos técnicas. El propio Esteban Vicente llamaba improvisaciones concretas al collage y hemos querido hacerlo extensivo a la escultura. De alguna manera, cuando él descansaba, hacía estas pequeñas esculturas, pero que en definitiva demuestran que, a pesar de hacerlo de una manera desenfadada, era enormemente riguroso y estaba trabajando con los mismos elementos que al final son el color, las formas distribuidas en el espacio. Y hay un diálogo en el montaje, que yo creo que es exquisito, entre las distintas... Se ve la evolución de la obra de Esteban y se ve un poco cómo esas mismas preocupaciones se transmiten en las esculturas. Hay unas primeras salas de unos collage realizados con papeles encontrados, que son más lineales, más caligráficos, de movimiento, que están deslizándose y se va viendo cómo poco a poco se incorpora el color, se incorporan los materiales de Bellas Artes, o sea, el papel que tiene el papel, si se me puede permitir, en el uso del collage y cómo la realización del collage para Esteban es una técnica más para enfrentarse a las mismas preocupaciones con las que se enfrenta en la pintura o en el dibujo. Poco a poco las formas se van abriendo, de una absoluta bidimensionalidad expresiva, como diría Greenberg, va creando formas más libres, más amplias, en un universo abierto, como podemos ver, por ejemplo, en esta sala. Y que, aunque siempre basado en la observación de la naturaleza, eso no quiere decir que pretenda una copia de la naturaleza, sino que a base de sensaciones que recibe y de la acumulación de distintas sensaciones por la experiencia de mirar, con todo ello crea un mundo nuevo en el que prima el color, prima la luz, prima la composición y que va evolucionando. Aquí podemos ver, tanto en esta sala, que es de los años 60, cómo está mirando en ese momento, en los años 60, a la naturaleza de su jardín, a la naturaleza de Hawái. Son formas que pueden recordar los ritmos de una nube, de una flor, las formas de una isla. Mientras que en el cuadro, en el collage del fondo, ya estamos viendo, en los años 70, cómo la influencia de Mondrian, la influencia del minimalismo, la mirada a una ciudad en la que vive tanto tiempo como es Manhattan, marca una mayor ortogonalidad. Y va todo esto evolucionando hacia el final de su vida, donde cada vez son más libres las composiciones y las formas. Una exposición que ha viajado primero a Nueva York y después a Dallas, en dos grandes instituciones. Ha sido un esfuerzo internacional, común, de organización, en el que nos ha ayudado mucho la sociedad estatal, antes llamada SEACC y ahora ACE, y la Universidad de Nueva York y Greer Gallery con nosotros. Yo creo que ha sido un redescubrimiento y un descubrimiento, como dices, de la vigencia del artista.